Cuando escucho esa alambada Refresca mi recuerdo Una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía La historia de un romance Que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus amigos Me engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo tantos sueños Música Hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Ven amigo de la soledad Ven amante sin amor Ven que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila de la amada Baila de lomba Lampada Baila de lomba Lampada Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del tambor Soy si me quieres amar La forma más útil De hacerte disfrutar Baila de lomba Lampada Baila de lomba Lampada La 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 Baila de lomba Lampada La 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 Lampada Baila de lomba Lampada Baila de lomba Lampada Baila de lomba Lampada La 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 Baila de lomba Lampada La 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 Lampada Baila de lomba Lampada Bum, bum, bum